Hoy México y el mundo enfrentan una gran batalla En la que debemos estar separados Para después volver a estar juntos Nuestra responsabilidad aportar nuestro granito de arena Por el bienestar de nuestra familia, yo me quedo en casa La responsabilidad es de todos, quedarte en casa Ninguno es tan fuerte como todos nosotros juntos Es tiempo de cambios y debemos apoyarnos La vida nos ha retado a esta dura batalla Pero no te inquietes Juntos vamos a vencerla Sé solidario y ayuda a quien lo necesite Quédate en casa Lo que hagamos hoy nos beneficiará mañana Yo me quedo en casa Por ti, por mí y por mi familia Por los médicos y enfermeros que cuidan de nuestro salud Por mi disciplina Porque todos somos comunidad euro No decaigas Todos debemos mantenernos juntos en esta batalla En la euro resistimos esta lucha Nuestra vida continúa Seguimos estudiando Seguimos cumpliendo Seguimos esforzándonos Por nuestro hoy y por nuestra mañana Porque somos una comunidad diferente con calidad humana Gracias a todos los que desde su casa trabajan Esperamos vernos pronto Recuerda que Cuanto más oscura la noche, más pronto amanece Hoy nos mantenemos separados Para mantenernos juntos siempre Un águila no teme la tormenta La enfrenta y la vence Orgullosos de ser euro Orgullosos de ser águilas Siempre unidos SIEMPRE UNIDOS SIEMPRE UNIDOS Siempre Águilas, siempre unidos, siempre águilas, siempre unidos, siempre águilas, siempre unidos, siempre águilas, siempre unidos, siempre águilas. ¡Por Policía, por todos, quédate en casa!